Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy jueves 24 de junio quiero hablaros de la INVES 95E que como sabéis está en el Pacífico Oriental, muy cerca de las costas de México y como vais a ver en esta actualización ya tenemos muchos datos sobre esta tormenta que probablemente se va a transformar no solamente en ciclón tropical sino tormenta tropical y con muchas probabilidades incluso podría ser un huracán de categoría 1 incluso de categoría 1 subiendo ya hacia la categoría 2 de hecho ahora mismo la posición en la que está situada es esta os la marco, más o menos esta sería la situación donde está ahora mismo la zona de más baja presión y bueno lo único que falta simplemente es que se desarrolle esa forma circular esa estructura típica de los ciclones tropicales probablemente incluso hoy mismo sea así de hecho ahora mismo ya tiene vientos de 40 km por hora con una presión de 1012 hectopascales y todo indica que probablemente hoy podría incluso llegar a ser ya de presión tropical el Centro Nacional de Huracanes como sabéis pues nos indica que ahora mismo las probabilidades ya son de un 80-90% dependiendo de los días que esperemos hasta este desarrollo y todo indica claramente de que hay que tenerlo muy en cuenta puesto que puede dejar muchísimas muchísimas lluvias a lo largo de estas próximas días en toda esta zona como estáis viendo de la costa del sur-suroeste de México tenemos mucha información como decíamos sobre ella mirad ahora mismo según esta página del Centro Nacional de Huracanes aquí como sabéis podemos seleccionar pues muchísimos modelos yo he seleccionado simplemente algunos de los más importantes para que vosotros podáis tener un poquito más o menos de idea de lo que nos está haciendo ver en cuanto a la trayectoria de toda la información que tenemos el tema de la trayectoria tal vez es en el que hay más incertidumbre porque estamos viendo que los modelos van cambiando a veces nos indican que se acerca más otras veces que se aleja y ahora en las últimas actualizaciones lo que vuelven a hacer los modelos es que se acercan más hacia la costa de México luego por lo tanto hay que estar muy pendiente sobre todo del tema de la trayectoria el tema de la intensidad esta parece ser bastante uniforme en todos los modelos la mayoría de ellos le indican categoría 1 huracán de categoría 1 luego por lo tanto en ese aspecto todo puede indicar que como mínimo tormenta tropical intensa o huracán de categoría 1 sería lo más fácil aquí si veis la trayectoria bueno pues podríamos incluso nosotros mismos hasta dibujar una especie de cono en cuanto a lo que más o menos sería lo más probable para los próximos días que pudiera ocurrir con relación a esta tormenta y como veis más o menos esto es lo que nos están indicando los modelos podríamos incluso hacer una especie como de pronóstico así más o menos porque pensamos que los modelos más importantes como lo vais a ver ahora los que realmente son dedicados a los huracanes son los que la sitúan más cerca de la costa los otros modelos que no son tan dedicados a seguir de cerca la estructura incluso interna de los ciclones lo ponen un poquito situado más hacia afuera teniendo esto en cuenta tenéis que también saber que ahora mismo todas las condiciones son muy favorables para su desarrollo mirad por ejemplo los vientos en la cizalladura del viento en las zonas altas de la atmósfera son totalmente favorables para su desarrollo puesto que veis que ahora mismo son inferiores a los 20 nudos luego por lo tanto no hay ningún problema en ese aspecto la humedad relativa del aire prácticamente 80-90% en toda la zona por donde va a pasar este posible ciclón tropical el agua precipitable o la cantidad de agua que hay en la atmósfera que puede ser producido transformado o condensado en agua como veis una cantidad totalmente tremenda es decir más de 60-70 litros que es muchísima cantidad la que ahora mismo podría caer perfectamente solamente en un punto determinado sobre la cabeza de una persona esto es lo que nos indica este parámetro y luego la temperatura del mar pues como veis alrededor de ahora mismo de más de 28 grados 28 y medio 29 grados en algunas zonas hasta 30 grados luego por lo tanto todo absolutamente lo tiene favorable es más si nos vamos a esta página vais a ver también como aquí nos indica vamos a ponerlo ahora así que la energía calorífica que hay ahora mismo dentro del mar que puede todavía intensificar más la tormenta donde está ahora mismo es de 75 como veis aquí kilojulios que es como se mide esto por metro cuadrado a partir de los 50 ya una tormenta puede intensificarse no formarse formarse se puede formar con mucho menos se puede intensificar y ahora mismo tiene 75 kilojulios por metro cuadrado lo que indica que lo tiene favorable para intensificarse en cuanto consiga su desarrollo y esa forma típica de los ciclones tropicales es decir como veis todo absolutamente todo está a favor del posible desarrollo de este ciclón tropical vamos a ver más detenidamente el tema de las trayectorias y el tema de y el tema de la intensidad mirad en cuanto al tema de la trayectoria por ejemplo el modelo GCS como veis la sitúa un poquito alejada de la costa pero esto no nos debe de engañar porque recordad que luego la parte derecha de la tormenta siempre suele ser la que deje más lluvias y por lo tanto más vientos también así que esto hay que tenerlo en cuenta en las últimas actualizaciones que ha hecho el modelo GCS lo que vemos es que lo que nos está indicando ahora mismo es que esta sería prácticamente la ruta que él le da esta sería la ruta pero mirad si vamos a los modelos que son propios de los huracanes esta mañana la alejaban más de las costas de México y ahora de nuevo otra vez la actualización nos indica que probablemente su trayectoria podría pasar por Colima ahí lo veis otra vez por el estado de Colima si ponemos el modelo HMON exactamente igual todas las actualizaciones de este modelo lo sitúan también por la zona de Colima y de Jalisco por lo tanto hay que tener en cuenta que hay esa posibilidad que ahora mismo los modelos indican de que esa trayectoria es posible por lo tanto habrá que seguirlo muy de cerca para que ya cuando el centro nacional de huracanes pues ya la catalogue de depresión tropical y nos ponga su cono veamos exactamente cuáles las posibilidades que ellos les dan para que llegue realmente a esta zona pero todo indica que por esa zona hay posibilidades de que pase si nos vamos al mapa de la intensidad aquí sí que prácticamente todos los modelos se ponen de acuerdo mirad este por ejemplo es un modelo el DSHP no es un modelo típico de huracanes pero sin embargo la NOA lo utiliza porque es un modelo muy eficaz por las características como está hecho y ellos lo utilizan mucho porque ha sido muy eficaz con el tema de la intensidad solamente se utiliza este modelo para intensidad no para trayectorias y observar que lo que este modelo dice en la última actualización estas son todas las actualizaciones que ha tenido este modelo bueno nos dice que puede llegar a los 80 nudos o sea muy cercano a categoría 2 y antes lo ponía por categoría 2 ahora lo ha bajado prácticamente a categoría 1 cercana a categoría 2 y luego si ponemos los modelos propiamente dichos de huracanes pues aquí tenemos este que le pone de categoría 2 podría llegar y este le pone de categoría casi 2 casi 2 es decir la línea última la línea última sería más o menos esta y como veis lo pone de categoría prácticamente 2 luego por lo tanto ahora mismo la información que tenemos es un poquito de incertidumbre con relación a la trayectoria los modelos unas veces se alejan más de la costa y otras veces se acercan más así que habrá que estar muy pendiente de las actualizaciones con relación a la intensidad todo nos indica que huracán de categoría 1 prácticamente hay muchas probabilidades de que vaya a ser así de hecho tenemos aquí otro modelo el modelo de la de la marina de los Estados Unidos y veis que este lo sitúa un poquito más retirado de de la costa pero lo sitúa como categoría 1 intensa es decir categoría 1 cercana a 2 por eso está el color verde amarillo más verde más clarito más pronunciado o sea esto sería categoría 1 más baja esto sería categoría 1 más alta cercana a la categoría 2 y como os he dicho siempre como la zona derecha de la tormenta es la que tenemos que tener más en cuenta por lo tanto toda esta zona ahora mismo tiene que estar en aviso evidentemente por las posibles lluvias importantes que puede haber y luego dependiendo de la trayectoria ya veremos ya veremos si también hay que tener muy en cuenta los vientos porque podrían ser unacanados sobre todo en las zonas por donde pase evidentemente la zona de baja presión o la zona del posible ojo que se pudiera formar así que por lo tanto muy en cuenta esta tormenta para que en las próximas actualizaciones veamos más o menos qué es lo que puede pasar luego después esta tarde os haré otro vídeo puesto que como sabéis pues ahora también ya el centro nacional de huracanes nos ha hablado acerca de de que en el atlántico tenemos la posibilidad también de que se forme aquí otro ciclón tropical ya os dijimos que este no tenía ningún futuro prácticamente pero este sí este os dijimos que por la por la forma como se veía el otro día en el vídeo que os mostramos de la cantidad de vapor de agua que arrastraba este ciclón se veía que este sí que podía tener mayor intensidad todavía es pronto ya tenemos información sobre él os la vamos a decir luego después esta noche así que por lo tanto muy atentos a Meteo Windy porque seguro que vais a tener información de la más exacta y veraz posible gracias por seguirnos hasta otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!